Hola a todos, bienvenidos a mi canal, si no me conoces me presento, mi nombre es Diana Ramírez y el día de hoy tendremos un recorrido poco común en mi canal. Estaremos recorriendo uno de los centros comerciales más grandes de Punto Fijo. Sean todos bienvenidos al Zambil de Paragüená y desde aquí comenzamos. Una de las peculiaridades que tiene este Zambil de Paragüená es que el estacionamiento es totalmente gratuito. Como pueden ver las personas ingresan sin tocar absolutamente nada y esto se debe a que la entrada está totalmente libre. Esta peculiaridad solamente la vas a conseguir acá en el Zambil de Paragüená. No he visto ningún otro Zambil donde la entrada sea totalmente libre. Allí podemos ver cómo salen los vehículos de manera libre sin ingresar ningún papel ni nada. Aquí podemos ver el frente del Zambil. Esta es parte de las personas que ofrecen el servicio de taxi acá en la península de Paragüená. Este Zambil fue inaugurado en el año 2009. Cuenta con 285 locales comerciales los cuales estaremos transitando el día de hoy. El propósito de este video es dar a conocer uno de los puntos turísticos más importantes de la península de Paragüená. E incentivar el tránsito turístico a esta localidad. Vamos a ver qué tal está el comercio, cómo está la hacienda, cómo está la feria. Acompáñenme. En nuestra primera entrada a recorrer encontramos el Cabo San Román, el punto más setentrional de mi amada Venezuela. Uno de los primeros locales que conseguimos en esta entrada es la Magia Inflable, un pequeño parque de entretenimiento para los chiquitos de la casa. Aquí podemos ver sus precios. Y no podía faltar, aquí tenemos a Tijerazo, una tienda con departamentos variados con más de 69 años de antigüedad. Y como todos los zambils de Venezuela, este zambil no es la excepción, realza algo típico de la localidad. En este caso, su estructura arquitectónica está formada en forma de molinete, tomando la apariencia de lo que es un remolino. Está inspirado en el fenómeno telúrico típico del Estado Falcón. Y les presento una de las entradas de este centro comercial. Esta es la entrada de terraza al zambil. Como lo pueden ver allá, así que vamos a entrar y sigamos viendo y recorriendo este hermoso zambil de Paragüená. Esta entrada que ven acá, amigos, que es la entrada de terraza al zambil, fue creada en honor a lo que es la gastronomía de acá del zambil. Por eso es que cuando entramos, conseguimos los restaurantes más importantes con lo que cuenta el zambil, acá en la península de Paragüená. Un lugar bastante bonito para venir a comer. Vamos a poder conseguir tres restaurantes importantes, que son los más frecuentados y más visitados acá en el zambil. Este que podemos ver acá, ya tuve la oportunidad de entrar allí. Es un restaurante italiano. Y este que está acá es una churrasquería. Aquí lo pueden ver. Una de las cosas que más me gusta es estas pequeñas áreas de agua que tienen. Están bien bonitos. Y aquí podemos ver el nombre de la churrasquería. Aquí tenemos otro parquecito para los niños. Y si a nuestros chiquitos les provoca algo de comer o de tomar, aquí tenemos este locarquito para comprarles algodón de azúcar, también potufa. Está muy bonito este lugar para nuestros niños. Vamos a continuar con el recorrido. Están los niños divirtiéndose. Hay muchas tiendas bonitas acá, especialmente tiendas de ropa para damas, como esta que ven acá. Y acá tenemos la peluquería Sandro. Es una peluquería muy conocida en toda Venezuela. La casa del profesional, donde solamente venden cosas para damas. Por acá tenemos otra de las atracciones de diversión para nuestros pequeños, que se llama Full Diversión. Por lo que pueden ver, este es un lugar ideal para la diversión de nuestros pequeños. Aquí tenemos Universal. Todavía existe Movistar. Una de las tiendas más antiguas acá en Venezuela, que es Tommy. No puede faltar en ningún Zambil de Venezuela. También tenemos a Baronis. Esta tienda Baronis, por lo que ven, pura ropa de caballero. Aquí tenemos a Daniel Petit. Aquí te dan asesoría de imagen. Aquí tenemos a Hadou. La preferida por muchas mujeres. Miren lo linda que se ve Hadou. ¡Wow! Fácil que no puede faltar. Esta perfumería acá. Está en casi todos los Zambil de Venezuela. Y por supuesto, el fin. Es algo que no puede faltar en ningún Zambil de Venezuela. ¡Vamos! Es un cine bastante bonito, bastante amplio. Este cine cuenta con ocho salas, si no me equivoco. Por este lado podemos ver cuatro. Y por este otro lado vemos cuatro más. Para un total de ocho salas de cine. Una de las cosas que me ha gustado de este cine, es lo amplio que es. Miren lo lindo que se ve. Este azul y este amarillo. ¡Wow! Le queda muy bien. Si nos acercamos acá, aquí podemos ver los combitos. Los combitos que ellos ofrecen. Una de las cosas que me ha gustado de este cine, primero, es que cuenta con ocho salas. Y lo segundo, es la cantidad de iluminación que tiene, especialmente para aquellas personas que vienen a tomarse fotografía y a compartir y guardar recuerdos. Este es un lugar ideal para hacer. Otro lugar para nuestros pequeños. Ya esto es para niños más chiquiticos. Como lo pueden notar. Ahí lo tenemos. Y ahí podemos ver el costo. En bolívaras y en dólares. El Zambil tiene cuatro entradas. Esta es una de ellas. Fue creado básicamente en honor al Cerro de Santa Ana. Un cerro protegido a nivel nacional, ya que allí se protege lo que es la flora y la fauna a nivel nacional. Este cerro de Santa Ana es uno de los lugares que no debes de dejar de visitar si vienes acá a la península de Paraguaná. Normalmente las personas suben hasta la punta de arriba y disfrutan de un hermoso clima lleno de flora y de fauna. En mi caso no pude visitarlo en esta oportunidad por lo lejos que queda y que estuve visitando otros atractivos turísticos de este lugar. También una de las cosas que vas a poder conseguir muchísimo acá, a diferencia del Zambil de Caracas, es la cantidad de bancos que puedes conseguir acá. En este caso, he visto ya como tres bancos en este centro comercial. Algo muy positivo para el centro comercial, ya que las personas vienen acá a hacer sus diligencias bancarias y pueden contar con todos estos bancos para poder hacer sus transacciones. Aquí, futuramente, mango bajito, que como ya saben, en Distrito Capital ya existe un mango bajito. En el caso del Zambil de Paraguaná, ya está a punto de abrir un mango bajito. Y por acá tenemos Arturo, una franquicia muy conocida a nivel nacional. Si quieres un pollito frito, aquí vas a poderlo conseguir. Aquí tenemos la última entrada del Zambil, se llama Adícora, en honor a una de las playas más importantes de la península de Paraguaná. Aquí podemos observar que hay otro banco, en este caso es Vanesco. Aquí tenemos un banco mercantil. Adidas, que no puede faltar en ningún Zambil de Venezuela. Hay muchas tiendas, amigos, para comprar cualquier cosa que necesites, tanto tiendas de ropa, de zapatos y de muchas otras cosas. Aquí tenemos un lugar donde muchas personas vienen a tomar café. Tienen sus chiquitas ahí afuera. Este es uno de los centros comerciales más importantes de Punto Fijo y más visitados por sus pobladores. Me alegra ver este tipo de habitos. Una próxima tienda en abril, en este caso de Multimax. Canguro, como en todos los centros comerciales, aquí también tenemos a Canguro. Una de las cosas que me ha gustado de este Zambil de Paraguaná, es lo frío que puedes llegar a estar durante todo el día. Tiene muy buen aire acondicionado, por lo tanto puedes venir de 35, 40 grados allá afuera y venir a este pequeño oasis, que es un centro comercial full aire acondicionado. Como pueden notar, todavía lo que es Victoria's Secret sigue existiendo. Tan bonito como en todos los centros comerciales. Grande, espacioso. Nos estaban comentando los comerciantes de acá del Zambil que estas instalaciones se vieron un poco afectadas por lo que fue el coronavirus. Pero bueno, yo me atrevería a decir que fue toda Venezuela que se vio afectada por el coronavirus. Es por eso que pueden ver algunos locales vacíos. De verdad que lo del coronavirus fue algo que nos afectó a todos a nivel nacional. Este es un breve recorrido, amigos, para que ustedes más o menos puedan ver, puedan notar cómo está la península de Paraguaná y específicamente su centro comercial Zambil. Ahí tenemos a Churromanía y aquí tenemos la banana. Es uno de los lugares más frecuentados por los locales de punto fijo. Si vienes acá, si vienes acá al Zambil de Paraguaná, tienes estas opciones de barquillo y de tinita. Ahí están los costos. Nosotros vamos a pedir el barquillo. Tiene un costo de 2 dólares con 10 centavos de dólar. Amigos, si vienen al Zambil de Paraguaná, no se olviden de pasar por aquí por la banana y comprarse una rica barquilla. Nada mejor que estar en la ciudad de los vientos, acá con este sol tan picocito que hay afuera, y comerse una rica barquilla como esta. Nosotros vamos a seguir explorando por acá por la feria y por los demás espacios que conforman esta infraestructura. Ya puedo entender por qué las personas piden esta barquilla combinada entre fresa y mantecado porque está riquísima. A pesar de que esta feria de comida no es la feria que yo recuerdo, hay que seguir impulsando al turismo nacional e internacional para que sigan conociendo estos lugares hermosos. Porque el Zambil es una casa familiar, es para venir a compartir, para venir a disfrutar. Así que ustedes tienen que ser parte de esta reactivación económica, no solamente del Zambil, sino de toda Venezuela. El Zambil de Paraguaná fue calardonado con el Premio de Oro en Latinoamérica, gracias al diseño y desarrollo de su estructura arquitectónica. Amigos, y no podía irme del Zambil de Paraguaná sin antes mostrarles uno de mis hoteles favoritos de toda Venezuela. Bienvenidos a Lido Hotel. Ojo, no es publicidad paga, es sencillamente que es mi hotel favorito de toda Venezuela. Esta es una cadena hotelera que se encuentra en varios estados del país, entre ellos el de acá de la península de Paraguaná en Punto Fijo, hay otro también en Barquisimeto, en el cual también me he quedado, y otro en Valencia. Hay otros más que todavía no los conozco, pero conozco estos tres y me han encantado. Así que quiero hacerles un breve recorrido por este hotel para finalizar este video y que así ustedes tengan una alternativa a la hora de querer buscar un hospedaje acá en Punto Fijo. Este hotel cuenta con 7 pisos, 150 habitaciones, un restaurante, una piscina, un pequeño gimnasio, tiene también un salón de eventos, cuenta también con una pequeña sala de ofimática con acceso a internet, muchas salas de estar en donde pasar el día. Este hotel es el que yo considero que es el mejor hotel de acá de Punto Fijo, por supuesto vas a conseguir muchos otros hoteles. Además de este hotel, si quieres quedarte en algún otro lugar que no sea específicamente acá, cerca de la ciudad, te recomiendo Villa Caribe, que es un complejo turístico muy bonito, en el cual también vas a pasarla muy bien. Y aquí tenemos a la chica que normalmente se atiende acá en el hotel. Mucha vigilancia por supuesto, he quedado maravillada con las instalaciones. Conseguimos un pequeño tipo ciber para ejecutivo. Estas máquinas tienen acceso a internet y es un lugar bastante cómodo para trabajar. No podía faltar comer un rico desayuno acá en Vino Terno. Estas máquinas tienen acceso a internet en Vino Terno. Amigos, les presento el gimnasio del Hotel Lido. Es un gimnasio muy pequeño, especialmente para aquellos que hacen ejercicio todos los días y no desean perder su rutina de ejercicio. Aquí tienen una caminadora, una esquiadora, una bicicleta y este banquito que está acá para hacer peso. Y finalmente llegó el momento de conocer la habitación del Lido Hotel. Una vez ingresamos acá a la habitación, conseguimos un pequeño clóset. Dijiste que está acá, algo sencillito. También tenemos una pequeña nevera, fundamental, especialmente en este lugar que es tan árido y tan caliente. También tenemos una cafetera que obviamente no la vamos a usar. Nos ponen acá un poquito de café y esto para meter bebidas con hielo. Si cruzamos acá, conseguimos el baño. Una de las cosas peculiares que me gusta de este baño es que tiene un espejito adicional, especialmente para los caballeros cuando se aceitan. Y para las damas no podía faltar un secador de cabello. Por acá tenemos una hermosa ducha, la poceta y toallas limpias, que es fundamental en todo hotel. Si seguimos hacia acá, podemos ver, aquí tenemos un hermoso plasma, unos banquitos, una mesita. Y vamos a utilizar exactamente esta para trabajar. Ya instalamos nuestra computadora en esta área de acá. Tenemos nuestras sillitas. Aquí tenemos un sofá. Aquí tenemos lámparas. Y lo más agradable, esta hermosa cama que está acá. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Como pueden observar, la habitación es sumamente espaciosa. Yo diría que este es el mejor hotel donde me he quedado en toda Venezuela. Me encantan mucho los colores, el diseño y especialmente lo grande de la cama y lo cómoda que es. Seguramente te preguntarás cuánto cuesta quedarte en este hotel, que es uno de los hoteles más lindos de Punto Fijo. El costo de esta habitación, una habitación normal, matrimonial, es de 100 dólares para dos personas con desayuno incluido. Y si lo quieres sin desayuno, serían 70 dólares por dos personas. Amigos, ha sido un placer para mí mostrarle el Zambil de Paraguaná y especialmente este hotel en el cual me tocó alojarme en esta oportunidad. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, regalarme un like para que YouTube siga recomendando mi contenido a otras personas. Y desde acá, desde este magnífico hotel ubicado acá en la península de Paraguaná, me despido hasta un próximo video. ¡Bye!